Soy bandolero y me gusta ser pago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo vagando y sufriendo Y nunca me engrego de un solo querer Yo tengo amores que herencias ninguna De los placeres me gusta vivir Y no se olviden que soy bandolero Que traigo dinero y vivo feliz Cuantas mujeres hermosas yo he visto Cuantas promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mi Que sirvanme más botellas Con los compas del calvario Con los compas del calvario Ya me despido y adiós no les digo Pero no pienso en volver por ti Y no se olviden que soy bandolero Que traigo dinero y vivo feliz Cuantas mujeres hermosas yo he visto Cuantas promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!